Fundamentados justamente en la pandemia y en el crecimiento de los contagios, las fiscalías volvieron a trabajar 15 por 15. La decisión la tomó el procurador Alejandro Goulet. Y lo cierto es que hubo cierto malestar. Uno de los que mostró ese malestar es el intendente de San Rafael, Emir Félix, con quien ya vamos a conversar en un segundito nada más. Y les estamos mostrando diario1.com.ar, donde salió Goulet a defender el trabajo de 15 por 15 y dijo que nadie deja de trabajar, justamente, saliendo al cruce de las declaraciones del intendente de San Rafael, Emir Félix. Esta es la nota que escribe Rosana Villegas, nuestra compañera, para diario1.com.ar. Nosotros estamos en comunicación con Emir Félix, el intendente de San Rafael, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, intendente? Buenas tardes, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Intendente, bueno, Goulet le acaba de contestar que es para prevenir los contagios. ¿Usted no cree que en las fiscalías haya un foco de contagios? El contrapunto está planteado. ¿Nos puede explicar su posición? No, creo que los focos de contagio pueden estar en todos lados, según el comportamiento que tengamos. Pero creo que el Estado debe ser el último que mantenga este tipo de políticas, como lo de 15 por 15. Sabemos que si falta personal en las fiscalías, el trabajo se resiente. Y la situación de seguridad es muy grave en toda la provincia, y es cuando más se necesita. Eso por un lado. Por el otro lado, quedamos claros en la reunión con el gobernador que íbamos a articular medidas en forma conjunta. Si usted me dice, bueno, mire, no tenemos contagio, o tenemos el caso de personal que viaja en el colectivo, es muy comprensible. Ahora, personal que viaja en el auto, que va a trabajar en auto, no creo que sea un problema muy grave de que puedan seguir trabajando en las normativas, porque creo que el Estado debe estar muy presente, y no puedo creer yo que no se resienta la resolución. El procurador, yo no tengo ánimo de tener un conflicto con el procurador, ni mucho menos, pero el procurador en su resolución no dice que el personal tiene que trabajar desde la casa, entre un horario y otro. Simplemente que va a trabajar con la mitad del personal cada 15 días. No me pueden explicar que eso no se resienta el trabajo en las fiscalías. Y ya en la etapa anterior se vio resentido el trabajo en la toma de denuncias. Y creo que si hoy tenemos chicos en las escuelas, que muchísimos viajan en colectivo, creo que lo último que tenemos que hacer es hacer este tipo de políticas en el Estado. Me parece que si no tenemos un doble discurso, y tenemos que pensar que tenemos que cuidar a nuestro personal, que tenemos que tener la situación para cuidarla, creo que las políticas tienen que ser coordinadas entre todos los ámbitos del Estado. Porque si se trata de descargar el transporte público que fluye hacia el Gran Mendoza, o hacia el centro de Mendoza, o aquí mismo en San Rafael, podemos tomar ese tipo de política. Pero me parece apresurado lo del procurador. En su resolución no dice que la gente va a trabajar desde sus casas, y no me pueden decir que no se resienten el trabajo de la fiscalía con la mitad del personal. ¿Por qué querría decir que hace falta la mitad del personal? Intendente, usted habló de las fiestas clandestinas incluso. ¿Cómo ha podido observar este tema en el departamento de San Rafael? Y ya en general, más allá de las fiestas clandestinas, doble pregunta le hago. ¿Cómo se está comportando la población? ¿Qué observa usted? Primero le digo que tenemos un gran problema de seguridad, como en todo Mendoza. Segundo, controlar la fiesta clandestina es un problema, y desde ya la sociedad de San Rafael ha tenido un relajamiento importante, propio del verano que hemos tenido. Así como en todos lados. Con una cantidad de gente impresionante, con el agravante de que todos los años viene mucha gente a San Rafael, pero los sanrafalinos suelen salir de vacaciones a otros lados. Este año los sanrafalinos no se fueron, estuvimos copados absolutamente durante todo el verano de turismo. Y evidentemente ha sido muy difícil para nosotros controlar las medidas, y el relajamiento es absolutamente de todos nosotros. El nivel del golpe de esta segunda ola ha sido realmente grave, grande, producto de que nos llamó el gobernador, para pedir que articulemos medidas entre todos. Por eso mi queja con el procurador, porque creo que no está articulando por un lado, y segundo, que creo que el Estado debe dar una demostración clara de que tiene la voluntad de estar al mando de esta situación, y que tenemos que hacerlo, que no podemos ser los primeros en tomar este tipo de medidas, de mandar gente a la casa cuando realmente entiendo yo el cuidado que le tiene que dar a su personal. Yo lo comprendo.